Porque tengo entendido que la Carola trae algo muy especial hoy día, ¿no? Porque salió hace súper poquitito la información de que muestra la casa del gran hermano que va a estar en... ¡Ay, me voy a parar! Oye, sí, ¿cuándo empieza el gran hermano? El gran hermano empieza el día domingo, empieza la transmisión. Este domingo, y ya salieron imágenes de la casa. Ahí la podemos ver, mira. Una de las cosas que han cambiado, esto lo van a hacer en Argentina, ¿ya? Y una de las cosas que ha cambiado es que pintaron, por ejemplo, la silla. Le dieron un poquito más de color a la casa. Es la misma casa. ¿A qué sillas? Las sillas del comedor, por ejemplo, eran grises. Ya, pero espérate. Nosotros acá en Chile nunca se han hecho gran hermano. Sabemos de reality por los que se han hecho, pero nunca... Nunca se han hecho gran hermano en Chile. No tenemos idea. Se han hecho en 60 países. Y la gracia del gran hermano es que no tienen contacto alguno con el exterior. O sea, ni siquiera con el animador, ni con el productor. De hecho, les enseñan a cambiar las pilas de sus propios micrófonos. ¿Qué crees? Entonces, ¿ustedes han ido a alguna vez a esos hoteles que tienen como un casillerito? Lo mismo aquí. ¿Llaman hoteles? ¿Qué? Los casilleritos les dejan las cositas y ellos abren. Llaman hoteles. Ah, ¿tú te vas a encontrar con el remoto? Eso. Ah, sí. Bueno, resulta que ellos tienen esto mismo para no tener que ver a la producción. Entonces, ahí por ahí les pasan los remedios. Oye, Carola, esto es la primera vez que muestran imágenes de la casa por dentro. La última noticia. Hay que dar la ida. La noticia la ha dicho la última noticia. Y duermen todos juntos. Mira, son 18 participantes. Dos habitaciones. Ellos tienen que ver cómo se las arreglan. Si van a ser las mixtas o las van a ser una de mujer y otra de hombre. ¿Ya? Hay un baño para los 18. No, eso es una estupidez. No. La idea. Pero el baño general. La idea de esto es que ellos tengan Roseps y un reality de convivencia. ¿Un habitáculo o un baño como...? Un baño con un habitáculo. Todo es uno. Una ducha. La convivencia ahí va a ser ducha. Y no se pasa. Eso es insecto. Pero mira cómo duermen. ¿Y qué tienen? Les podríamos mandar el pan de poroto. No. Oye, además, ellos mismos se cocinan. Entonces, por ejemplo, para ganarse la comida, tienen que competir. Y son competencias pequeñitas. No como las que veíamos nosotros que eran de resistencia. No es como los mundos puestos. No, nada que ver. Nada que ver. Son competencias hasta de enebrar una aguja. Este programa es para el cuento uno resiste con gente que no conoce. Sí, exactamente. Bueno, este programa... José Miguel ganaría. Este programa partió del año 99. O sea, imagínese la cantidad de años que lleva en el mundo. Más de 60 países lo han realizado. ¿Y cuál será el éxito? Chile es de los pocos países que no ha tenido ganas de ganas. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Porque, ¿sabes qué yo creo? Porque Chile tiene una particularidad. ¿Cuál es? De que cuando toma la membresía o la franquicia, la hace a la pata de la leche. Es que tiene que hacerlo. Lo más probable es que no está en la lucha. Tiene que ser porque... Sí, pero hay varios Masterchef que también tienen que ser así. Y hay unos Masterchef más ordinarios. Pero él tiene otro nombre ahí. No, Masterchef. Pero acá en Chile... Pero es que tú te tienes que recibir la vida. La gente hace reality. Lo que pasa es que quisieron modificar y no hacerlo igual. Y además, hay reality inventado en Chile que luego se hicieron en el mundo. ¿Cuál? Por ejemplo, en el mundo opuesto. En Chile los creadores hicieron lo que se llama la Biblia en la tele. Exacto. Y la venden a otros países. Bueno. Nosotros, evidentemente, Chile, Chilevisión... Lo que pasa es que hoy día Chilevisión pertenece a una cadena internacional que tiene los derechos de este programa. Porque también lo hace en Argentina Telefec, en la cadena hermana de Chilevisión. Y por eso lo van a hacer allá. O sea, y de hecho, además, peladito, lo van a hacer allá porque allá existe ya la Casa Estudio. Lo que hicieron fue adaptar ciertas cosas. Aparte, ya hay lujitas de allá y allá te alcanzas para cinco. Allá es más barato. Está más barato. Tú vas a ir con las luces, está más barato. Está más barato. Allá, acá tenés que meter a uno. En cambio, metí allá cinco y lo alimentáis por... ¿Y este programa tiene muchas peleas? Tiene muchas peleas. Se den agarrar. De hecho, las peores peleas que se han visto en la televisión han sido en este programa. Y las traje hoy día. ¿Las traje algunas? ¡No! ¡Sí! De otros países, por supuesto. Ya vamos a ver a los competidores chilenos en lo mismo. Mira, está bueno eso que tenía ahí, Rodrigo, porque se veía de arriba el zapallo. ¡Ah! Yo pensé que... Mira, ahí está el zapallo. ¿Cuál, cuál, el zapallo? Está doradito. ¿Cómo brilla esa pelada, Álvaro? Pero si le pasaron un polvito. Oye, bueno, la piscina es piscina tempera. Mira algo. ¿Qué les pasa? No, pelado, por favor. ¿Qué les pasa? Quiero escribirte algo. A ver, porque... Álvele un ojo. Álvele un ojo y una boca. Ahí no se vea. Álvele, álvele. José, Álvele. No, porque... Pero... Mira, álvele una boca. No, otra cosa. Ojos con boca. Y una nariz. Por favor. No. No. ¡Vate por la nariz! ¡No! ¡Dios mío! A ojos bonitos. Tengo miedo a lo que están haciendo, en verdad. Y la boca. Ya, bárbara. Pelado. Estoy cansado porque fui al gimnasio. No, así. ¿Qué? A ver. A ver. A ver, a ver. Me acordé, me acordé de Iñuelo. Ya, ahí. No estás. Sí, después no te va a llegar. Mauro Pérez. Vamos a siete, ¿ah? ¿Qué estás haciendo? Como el productor que estaba en el otro día. Ya, no, pues. A ver, ponte ahora, a ver, a ver. Pero qué estupidez. José, a ver. Por favor, ponte ahí. Vamos, macha, macha, macha. Saca de la quichita. Suena, suena. No, no, suba la cabeza, Álvaro. Debe estar ahí. En la bata, parece una persona. ¡Sueve la música! Ahí. Parece como el jorobado, madredado. Pero qué estupidez es esta. ¿Quién han hecho esto alguna vez pelada? Oye. En la cabeza nunca. El de la empanada de por otro con rienda. 3D, 3D. Yo ya no sé ya. 3D. Antes de saludar a los pisores, veamos un poquito de alguna pelea. Un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. A ver, a ver. Tenemos más peleas. Y además después van a especular cómo va a ser la pelea de los chileros. Y tengo algunos nombres. ¡Vos qué haces acá! ¡Ándate! ¡Ándate a tu cama, nena! ¡No, alar! Oye, hermano. ¿Qué estás haciendo hoy, hermano? Yo, las peleas, porque me gustó esto. Habíamos visto... Tremendas peleas de... ¿Ustedes se acuerdan de alguna pelea de algún reality chileno? Sí, vale. ¡Chanquilo, papá! ¡Chanquilo, papá! ¿Se acuerdan o no? ¡Chanquilo, papá! ¿Cómo se llama el...? El Mundo Vara. El Mundo Vara. Con el... ¡Su máster! ¡Su máster! Después está... Y esto que estamos viendo, ¿qué? Esta es una de las... ¡Miguel Garcelo! Marco Ferri, ¿te acuerdas de él? Sí, sí. Él estuvo en un reality en Chile. Y ella también estuvo en el reality en Chile. Ella se llama Aida. Esta es una de las peleas que es del gran hermano Italia. Veamos un poquitito, a ver si puede traducirlo. Adesso debes respetar a una dona que está parlando. Exacto. Tú sabes que no hablo así bien. Y el italiano no me ha visto conmigo. No, no, no. La tuya mamá es fascinante. Y gracias a la tuya mamá, gracias a la tuya mamá, te volvió tantísimo bene. ¿Mas tú sabes que tú has hecho el amor en el avance a mí? ¿Sí o no? Dime. Certo. Eh, claro, porque, guardándome, no, la fidanzata, ¿ma la fidanzata de qué? Purtroppo tutti insieme en la stessa cambra. Questo era un gioco, ma questo era un gioco per guadagnare tantísimo por dopolaborar en el mío programa. ¿Te recuerdo? La diferencia es que tú no fai ascolti record. Aida, purtroppo, Aida, Aida, sí. No, escúchame, no, escúchame, no, escúchame, no, escúchame, no, facendo le hiene así bien. Tú no sabes hacer esto. ¿Le hiene? Pero Marcos Ferri. No, yo, o Pato, ayer, en España está tantísimo tiempo. No, no, son una donna personal. Son una donna personal. Son una donna personal. Son una donna personal. Pero ahí como que se está riendo. ¿Y el otro? Pero ella no. Y guardando. Ella está enojada. Y la dice, ta, 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 ta. Ella está enojada. De la brinclas a la sangre italiana. ¿Cómo deben pelear los italianos? ¿Cómo van los argentinos? ¿Y tú sabes que la otra cosa que tienen que hacer ellos es lavarse la ropa y plancharla? O sea, Marcos Ferri esa tenía que la tiene impecable porque el mismo debe haberse puesto con la planchita de vapor. Y el pelito. Todo por. A ver, otra pelea. Oriana Barzoli también. Estuvo muy conocida en Chile. Sí. Por sus peleas con Aileen Milla, de hecho. Que le mandamos cariñosos a salud a Aileen. Ay, ellos están en grande, cuando lo vi. Sí. Es la duda. ¿Estos españoles se pasean de decir española o italiana? Es una cosa carina. No le estoy diciendo que son... Es una cosa carina que yo he dicho a ragazzi de la gama. Pero ella era polola de Ferri. Sí, pues. Vabbé, dai, continuamos, por favor. ¿Qué cosa ha dicho? ¿Por qué te estás estando? Porque vedi, ella ha pasado así. Prima fa la simpatica, adesso que... Si son más las telecámere y debe hacer... No, aunque sin montaje. Ma tú no eres realmente normal. Esto no es natural, lo que estás haciendo ahora. Porque primero... ¿Aleana? Prima tú le debes hablar normalmente conmigo. Mira qué buena información está andando. Oriana no puede entrar en Chile porque... ¿En un reality te parece que ofendió a alguien conmigo? O sea, una niña que... Por un tema rapista. Cuando habíamos hablado. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Più di te, secondo me. Vabbé, dai, continuamos, por favor. ¿Qué cosa ha detto? ¿Por qué te estás estando? Porque vedi, lei ha fatto así. Prima fa la simpatica, adesso que... Si son más las telecamere, y debe hacer... ¿Por qué tanto te lo debes hablar? No, no, no. Ma tú no eres realmente normal. Esto no es... Esto no es natural, lo que estás haciendo ahora. Porque prima... Prima, sorrida y debí, parla bien, que tenía una careta. Y adentro, que te parla Lui, hay pinta como... Comedio a la charrapiada. ¿Qué ya? Aquí ya había habuto una discusión, el otro yeri, no solo en casa. Ieri. Sí, cuando habíamos hablado. Oye, pero, ahora es un espacio vital. Sinceramente, cuando te toca el espacio vital, aumenta la irritabilidad. O te habito, o hoy no han que... ni han que ascoltar. Oye, pero esto es... ¿Por qué ellos están sentados como viendo teléfono? Porque están en el link de la casa. Ah. Porque creo que de repente les hablan, porque esto lo va a conducir acá en Chile la... Diana Bolocco y Curio César. La Diana con Curio César. O sea, de repente ellos les van a hablar. Sí, pero a través de una pantalla. Nunca van a estar dentro de la casa. Y hay algo importante en esto de Gran Hermano que es que van a saludar. ¿Hablar con el Gran Hermano? Sí, cuando me... Que te hablan una voz de no. En la pantalla y la voz de no. Es porque tú tienes que entrar a un locutorio donde te sientas solo y hablas con el Gran Hermano. Sí, de hecho, la foto que se vio en la última noticia se veía el confesionario que se llama. El confesionario. Eso. ¿Y qué pasa si una pareja acá se pone a pololear y quieren... ¡Pum! ¿Qué es eso de pum? ¿Tirarse un pum? Hacer el amor. ¡Pum! ¿Qué pasa si una pareja quiere hacer el amor? ¿Quiere hacer el amor? ¿Y si lo hacen? Es muy difícil hacer el amor con tanta gente sexista. Pero Carola, ¿por qué hablas por ti? Dije, una cosa es sexo y otra cosa es el amor. ¿Cómo va? Pero si estoy hablando que se forme una pareja que se enamore y que quiera hacer el amor, entonces... Después se olvida de la autorización. ¿Qué? Tienen que pedir autorización. Ah, o sea, el consentimiento del Gran Hermano y decirle, ¿podemos mañana mañana? Tienen que ir a un confesionario y pedir permiso del Gran Hermano. ¿Tienes que pedir permiso? ¿Por qué? Oiga, ¿sabes que estoy con esta niña? Oiga, ¿sabes que estoy con gana? Y quiero tener razones con cuanto más. Y decir, ok, hágalo en la noche, pero se tienen que tapar. Porque espérate, después los multan. O sea, no es llegar a hacer cosas... Es inhumano. Es inhumano. Y hay dos imágenes también cuando se bañan, se bañan juntos en la ducha. No, no pueden bañarse juntos. Pero todo pasa por el lado y se está duchando. Pero viste que es contradictorio. Pero ¿sabes por qué no se pueden bañar? Porque deberían dejarlo a que esto fluyera. Mira, el punto es que ellos no se pueden poner de acuerdo. No se pueden poner de acuerdo, por ejemplo, en eliminaciones. Entonces, pasaba que, cuando tú estaban en el freezer, pero estrategia... se escribían en el freezer la palabra de Kenia Naromino. Terminemos a este. Claro, o si no, leían, ya no pueden ni llevar el libro, leían y con las letras empezaban a decirse cosas. Ahora ni siquiera leen. Leen. No, ¿qué hacen? Oye, pero por ejemplo, también vota la gente. Por eso te ponía a pelear. No tengo entendido qué hacer. Oye, ¿y sin esto? Mira, sin celular, sin nada. Mira, de hecho, son tres nominados, ¿ya? Y es el público finalmente el que elige. Chamo, ve que no se va a quemar el pan. Es que se va. Me va a quemar el pan. Oye, dicen que la última pelea es actual. ¿Pero de Italia o de dónde? De Argentina. De Argentina. A ver, veámosla. A ver, a ver, Pero esto es en el programa. Eso, yo pensé pocas. En el programa saca. Esto yo ya te dije que la termines. ¿Por qué no vamos a la calle? A ver. ¿Por qué no vamos a la calle? No, chico, no, ¿por qué no vamos a la calle? ¿Sabes que sos? Un maricón. Porque cuando ven a la barriba dijiste que ibas a usar esto en el piso y lo estás haciendo. Mi hijo, desde el momento que me hice mi ADN, es mi hijo. Lo amo profundamente y me hago cargo todos los días. Todos los días me hago cargo. Vení, sentate, sentate. ¿Todo los días? ¿Me llamas? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, porque no podés ser. No, 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 no nos pusiste en cámara, Frank. ¿Quién de estopa? ¿Quién de estopa? Anda, Son hermosos. Anda, Frank, Frank, mírame. Mira, Frank. Pero cae tranquilo porque hoy vas a salir de acá y yo voy a estar afuera. Frank. Frank, yo te pido disculpas. Oye, lo que pasa es que para que la gente entienda también, una vez que van saliendo hay un programa como externo, satélite, satélite, y van entrando los que salen a este panel, que creo que lo va a hacer la Frank Garcia. Supo de otra persona yo. No sé si será. Y de Guaguito también, ¿Quién? ¿Quién? Queraltó. Queraltó, Guaguito, y... Tiene un Guaguito. ¿Quién el autor que conduce? Sí, Guaguito es... Michael Roderick. ¿Quién me da risa a Guaguito? Michael Roderick. Oye, increíble. ¿Pero tú crees que ese equipo entraría ahí a un realista y así? Ahora a esta altura, con esta edad, pero por supuesto, vos serías el medio personal. Entraría mañana mismo. Nada más que cocinaría... Le sacaría de quicio a todos porque uno entiende ya cuando estáis más grandes y estos son más pendejos que uno, por lo tanto, le sacáis de quicio de todos. Pelados de todas las edades. ¿Pero? Pelados de todas las edades. Y de repente los mayores son peleadores. Pelados de sesos, yo diría... ¿Y podría tirar todo? Le abriría la cama a todos. Señoras, sesos, sesos. ¿Pero por qué quieres pedir tortillas de sesos? No, ¿Usted doctor? No, yo creo que no participaría. Me inhibiría. Yo tampoco por algo. ¿Te inhibiría? Por algo. a mí, ya cuando tú decís un baño y ahí te complica. Imagínate a alguien enfermito de la guata. Pero lógico. ¿Por qué le puede pasar? Que ahí cuando vayas al baño no te aguantas tú mismo. Imagínate aguantar a 18. Yo no me aguanto, yo no me aguanto, al fin. Anda, apuerte, 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 apuerte. Ahora, yo ahí entraría a puro obrar, pero a hacer pipí alguna plantita o algo. Álvaro estaría ideal en ese momento. No es para el paraíso, no es para el paraíso la cuestión. Hay baño. ¿Tú estarías? Después el editor reclamaría. A este hay que editarlo mucho. Yo entraría a un masterchef o algo así, pero algo así me dañito. Ella va a dormir. Oye, ¿Puesta no? ¿Pero las quienes van a participar este año? Miren, yo estuve mirando y personalmente no conozco a nadie. Pero les voy a decir los nombres. ¿Son cabros de dónde? ¿Vienen de TikTok? Son distintos participantes. Muchos vienen de TikTok. Ahí los estamos viendo. Mirá. A ver si cacho alguno. No conozco ninguno. Scarlett, ex polola de Pailita. Pailita te lo ubicáis. Sí, Pailita. Otra cosa que es importante. Oye, otra cosa que es importante. No pueden ser famosos los que entran en la carrera. Ah, no es Dito. No, no es Dito. Como en Italia. No, no es Dito. Igual que, ¿Cómo se llama? Bueno, como protagonista de la fama que tampoco ninguno era su famoso. Ya, pero espérate, pero Scarlett es la ex de Pailita. Ya, pero tiene algo pero ella no es famosa. Pero tendrá otro tributo aparte de ser la señora de Pailita. La señora de Pailita. Porque esto es, la hija de eso es como, está ahí menospreciándola. ¿Qué tributo tiene ella? Pero si está echando, no lo sabemos. Está echando al reality ahí vamos a conocer. Es polémica. No la conocemos, pues la vamos a conocer ahí. También está Carlos Miroslav que es TikToker. No te lo ubico. TikToker. ¿Qué más? Parece que su hermana la conocía y él se trabaja con Claudio Moreno o no. No. ¿Qué más? No. Ya, ¿quién sería Mike Singer? Él va a ser Singer. No, Mike Singer. ¡Singer, tonto! Mike Singer, mira, tiene punta de sexy. Este costurero de la máquina Singer. Singerista. Pablo Casanova, ex Mister Chile. Va a tener que mostrar ahí. ¿Alguna de esas? No, no se lo vinieron los Mister Chile. Pero trajimos a todos los Mister Chile y él se nunca vino. Trajimos a todos los Mister Chile y eran puros venezolanos. Mauro. Elizabeth Maestrachi. No te lo ubico. TikToker de Copec. Ella es en Argentina. De Copec. No, es una TikToker que hacía como cosas en Copec y renunció a Copec y se fue argentina. Ella era puro Charbencina y al real. Es venezolana y a unos buenísimos. ¿Y Azar? Esta mujer es al Azar. No sé quién es Azar tampoco. Azar. ¿Qué tiene esos nombres? Mira, era el chofer del Transantiago, Azar. ¿Qué? Son todos TikToker. Esa es la cuestión. Pero me imagino que son mucho más que seis. Sí, son dieciocho. Bueno, otro día podemos conocer más. Ah, esto se sabe hasta ahora. Sí. Está bueno esto. Está bueno. Está bueno. Y después de año voy a volver a ver un reality. Yo también lo voy a volver a ver. ¿Tuviste alguna vez o algún?